Sí, en principio los 13 que están disponibles, que han entrenado, viajan, espero que no ocurra nada de última hora, en principio los 13 están disponibles, el resto, bueno, por Randall ya parece que va un poco mejor, Yul igual y Gustavo también, pero vamos, todavía lejos de reaparecer en los próximos días. Bueno, yo creo que el King es un equipo con mucho talento, ellos se encuentran cómodos en esa situación de equipo muy fuerte, que genera muchos contraataques, muchos puntos en campo abierto, y es algo que nosotros debemos contrarrestar desde nuestras bazas defensivas y ofensivas. Ahora mismo lo único que me preocupa es que nosotros estemos bien y que seamos capaces de competir en un partido que se presenta muy difícil, muy duro, muy físico, pero la situación de ellos yo siempre espero mejor llevarse. En líneas generales, como digo siempre, la mejora del equipo debe ser siempre pensando a nivel individual, un caso en el que estoy muy contento con todos mis jugadores que ahora mismo están sanos, me gustaría tener a todos, no puede ser, pero creo que los que están ahora están haciendo las cosas muy bien y es lo que hace que el equipo esté siendo tan competitivo todos los días. Gracias por ver el video.